Este país que rescató y estos gobiernos del frente que rescataron gente de la pobreza generó una clase media nueva, que es la clase media más importante en relación a la población de todos los países de América Latina y el Caribe. Este país que ha logrado, como también lo acaba de lograr Brasil en 10 años, y así lo dice la FAO, disminuir a casi niveles que no se pueden medir el hambre y la desnutrición. Cuando hace 10, 12 años atrás en este país había niños que comían pasto y había que hacer ollas populares en cada esquina, solo en 10 años. Como Raúl habló de educación, yo voy a hablar de descentralización, que es la bandera de nuestro frente amplio, que es nuestro signo de identidad, porque todas las fuerzas políticas de este país prometíamos que si llegábamos al gobierno íbamos a descentralizar el país y todos llegamos al gobierno y el único que descentralizó fue el frente amplio. Y hoy tenemos en el país tres niveles de gobierno, el de gobierno nacional, el gobierno departamental y los municipios, creados para estar al lado de la gente, creados para que haya más nivel de participación popular, para que se gobierne con ustedes, porque el frente amplio tiene la vocación de compartir el gobierno con el pueblo y hacerlo junto al pueblo.